¡Vamos a salsa! Pidiendo su bendición, aquí estamos pesejando Y mira, está Rangón que viene arrasando ¡Oye! Arrasando, sí, esto es para ti, para mí y para todos los que están aquí, ¡camina! Ya no son treinta, que son cincuenta, mi pueblo lleva la cuenta Por mí no tiene que bailar, esto se hizo para gozar Y entonces, dale don Dalelo, me pregunte lo que se sabe Este año pesejando, hace cincuenta años ¡Ay, bebé! ¡Ay, pa' guárrabe! En estos cincuenta años, mira cómo se me ve ¡Ay, bebé! ¡Ay, pa' guárrabe! En estos cincuenta años, mira cómo se me ve Pidiendo su bendición, aquí estamos pesejando Y mira, está Rangón que viene arrasando ¡Oye! Arrasando, sí, esto es para ti, para mí y para todos los que están aquí, ¡camina! Yo no he marchado, este año pesejando Ya son cincuenta años Ya no son treinta, que son cincuenta, mi pueblo lleva la cuenta Arrasando, este año pesejando Ya son cincuenta años Por mí no tiene que bailar, esto se hizo para gozar Arrasando, este año pesejando Ya son cincuenta años Y entonces, dale don Dalelo, me pregunte lo que se sabe Este año pesejando Este año pesejando Ya son cincuenta años Yo no puedo Gracias de siempre Je me volvemos Toda día Yo no toque Gracias.